hoy el lunes de saludos de la semana intenté grabar esto en la playa pero me daba miedo que una hurraca se fuera a llevar el pergamino de saludos que tenemos estoy grabando desde la azotea del cuate de mi amigo así que no me escucharán mis vecinos pero me pueden escuchar otros vecinos vecinos los extraño vecinos aquí a la gorda roomy de mi cuate se le ocurrió grabar aquí buena posición nalita bebé saluda y ahora sí acomodense agarren una chela rásquense un gumaro vamos a mandar los saludos del día de hoy un abrazote a mario de parte de su primo josué adalid a la familia franco arevalo en chihuahua un usuario de google familia vázquez a élite y a su esposa cintia jair madina alexo sparrow y a sus primas las fers andrés villa alejandro zaragoza saludos de parte de mister gamer a no saludos a mí a 107 de parte de mister gamer gracias carnal mateo martínez arely de parte de su novio mario nepomuseno banqui guión bajo 18 fátima lorena de parte de su mejor amigo antonio lescano andrés valdez alejandro apolinar michel islas y rubí islas diego reyes daniela emiliano maría fernanda de parte de su papá le maurice dice que los quiere hasta el infinito y más allá príncipe belvesú emmanuel arriaga y su hermano sebastián alberto garcía ángel cantú raúl y ángel ruiz armando 123 newen sparrow y a chochito mario vázquez dayana vázquez roxel zg víctor latino hugo lunal calet luna travis arellano a su mamá guadalupe y a su cuate ranas quirel fernando mendoza night lip y a su esposa ya el lópez y a su esposo oscar salazar andrés requeña leonel castillo natalie gabriela y a su hermano ángel francisco allen barbosa alan barbosa feliz cumpleaños de parte de tu tío checo checo pérez davis daniel merino y a su mamá laura richard copa y los lobos fc de bolivia potable celery o shiru mistaki y a su madre chequense nomás el pergamino que tenemos hoy le chingué unos planos a mi compa espero no haberle robado algo importante y lan vázquez bayo transformer fernanda de elías ruiz dice que ya le hagas caso por favor la piedrita baba santiago gutiérrez de parte de su papá daniel joel suárez alejandro yerena feliz cumpleaños adenesi nolasco diego fernando familia mercado ani vega alan moreno roberto salán feliz cumpleaños giovanni ernesto pérez juan jose feliz cumpleaños de tu carnal caín bandera de chametla de parte de javier álvaro de tu hermano johnny santiago barrera josué rivero óscar palma juan pablo aguilar y lan vázquez abril y alberto de parte de su hijo alberto barrales mati rd toni lr les deseo que tengan una excelente semana les mando un beso en el que suena cuando soplas y nos vemos en el próximo vídeo cortale y